Esta chica me está invitando, dice, yo creo que estoy en México, tú vienes y nos tomes una copa, contesta ahora, no sé si acercas, yo digo que es una broma, yo digo que dile que sí, ok, a lo mejor es una chica buena onda, como las del Pabiruchi, seguro porque es la farándula hoy. Bueno, buenas noches, pues ya estamos aquí nuevamente en el programa de regreso con la sección de México esta vez, ya su perverso saludo iluminante de regreso, y vamos con los temas que tenemos para México. ¿El primero? México. Aquí lo dije como Peña Nieto. México, perdón, México. México. Qué malo. Pero el final tema es el sismo que se vivió aquí, bueno, con el epicentro en Ometepec, ¿no? Bueno, entonces, a ver, cuéntenos, ¿no? Cómo se vivieron en sus respectivos centros laborales el sismo, ¿no? Hubo calma, hubo histeria, se supo qué hacer, no se supo qué hacer, y en qué porcentajes, ¿no? A ver, ¿quién inicia? Andrésito. Pues creo que, además, fue algo tremendo, ¿no? Indescriptible, fue escalofriante. Escalofriante, sí, sí, sí. La gente, tenemos una memoria histórica del 85, que todo lo que dice sismos fuertes, es muerte, ¿no? O sea, nos lleva a eso, y la gente empezó a tener un poquito de pánico, o lo he dicho, mucho pánico, y la realidad es... El porcentaje, o sea, de los que estaban ahí a tu alrededor, de los que tú pudiste ver, ¿qué porcentaje guardó la calma, y qué porcentaje tuvo miedo, y qué porcentaje tuvo pánico? O sea, porque es diferente tener miedo que estar ya en pánico, ¿no? Y todos estuvieron en pánico. Ahí la mayoría de la gente ya tiene la forma de saber, o hay un entrenamiento anterior para saber qué hacer en caso de un sismo. Entonces, esto los hizo ser un poquito más fuertes, no aún dejarlos entrar un poco en pánico, y seguir los lineamientos que decía la gente del porcentaje. O sea, haz de cuenta, a pesar del pánico, la gente logró hacer lo que tenía que hacer. Exactamente. Aún en pánico. Aún con llanto y todo, pero... Pues no llegaron al llanto porque no lo permitió, yo creo que estaban más asustados que... Paralizados. Paralizados. No les permitía, pero sí fue de verdad espantoso, estamos en un piso 21. Piso 21, señores. Y hoy es 21. Incidencia. Bueno, a ver, entonces estuvo dentro de todo un poco ahí de la gente, a pesar del miedo que se sintió, del terror que se sintió, supo reaccionar, ¿no? Sí, supo reaccionar y... Y tú se lo debes, se lo agradeces o se lo atribuyes al entrenamiento previo, ¿no? Al entrenamiento, sí, tiene que haber, al entrenamiento previo que se hace, si no, yo sí creo que la gente hubiera estado un poquito más en pánico y hubieran, no sabían qué hacerlo, siguieron bien los lineamientos que marcaba la protección civil. Que la misma empresa les ha comunicado, ¿no? O sea, porque es la empresa la que les ha hecho llegar esa información de protección civil, ¿no? O sea, no es iniciativa de un individuo, sino es iniciativa de la empresa. De la empresa y como estamos en un edificio que tiene, que es por régimen de condominio, ese mismo edificio te marca que tienes, bueno, el régimen de condominio te marca que tienes que tener estos planes de protección civil para todos los condominios y toda la gente que cohabita en el edificio, ¿no? Vale. Bueno, a ver Luis, entonces, a ver. Pues el sismo en donde está la oficina de la fundación es una biblioteca. Entonces, pues la gente reaccionamos tranquilos relativamente y como dice Alfredo, ¿no? Pues conforme a esta experiencia de vivencial y también de aprendizaje, por ejemplo, de cultura civil, ¿no? Que hacer en caso de un desastresismo. Pienso que se reflejó bien en la actitud, pero pues personalmente yo sentí que el edificio nos aplastaba, ¿no? Me sorprendió ver la indiferencia de algunos japoneses, ¿no? Que no evacuaron. No evacuaron pese a que el movimiento se incrementaba, ¿no? Bueno, contundentemente, y pues los que pudimos, pues desalojamos, ¿no? En una calma sorprendentemente liberada por mí, ¿no? Pese a que yo, por la vivencia del 85 de diciembre, le tengo un horror a los sismos. Al salir, pues, del sexto piso, las escaleras de emergencia, pues ya iban copadas, seguía temblando y, pues, vi, ¿no? A chicas que iban en medio de dos, así, este, casi desmayándose o la otra casi gritando mal, ¿no? Pero dentro de eso como que se les veía la actitud de contención, de controlante. Realmente fue un horroroso porque yo pienso que todos pensamos que se repetía el 85, ¿no? Y con los antecedentes recientes en nivel mundial. La general. También, pues sí, yo lo resumiría como traer otra vez a la memoria el 85 de una forma muy traumante, pero avanzada en el aspecto de cultura civil de nosotros como ciudadanos, ¿no? De control. Digo, yo personalmente soy de los que tiembla y empiezo a gritar y me descontrolo. Y la verdad, le decía yo a Ramsey, se me cumplió mi pesadilla, ¿no? De que temblara cuando yo estuviera en el trabajo, ¿no? Porque sé que son seis pisos y no sé cuál era. Entonces, a ver, tú, por ejemplo, en porcentajes, ¿cuánta gente estuvo tranquila? ¿Cuánta gente estuvo con miedo y cuánta gente estuvo en pánico? En pánico, ninguna. En miedo, casi al llanto, como de todo lo que yo vi, como un 2%. O sea, la mayoría se logró controlar. Sí, y una gran mayoría estaba... Este un 2% ya la controlan los demás. Como que fue mayor el número de contención, control y, pues, autoaseguramiento del todo y de tu individuo, ¿no? De tu individualidad primero, pero del conjunto. Pienso que se comportó bien. O sea, la mayoría de las personas, por ejemplo, no dejaron desvalido a nadie, ¿no? A ver, antes, tú, en tu caso, ¿cómo estuvo más relajado? Una pregunta. ¿Han hecho simulacros en el edificio? Sí, por eso, o sea, yo creo que hay un encargado de... Pero los simulacros no son muy tomados en serio en tu trabajo, ¿no? Pues lo que pasa es que, como ellos, te digo, pecan de decir que... Porque en Japón... Pero si yo entiendo que si encuentras en un país por protocolo... Por respeto a las normas de ese lugar, ¿no? Y por respeto y todo lo que implica. Sería, pues, sí, una falta de actitud, de acción frente a algo que rebasa... Es una falta de actitud. ...y trasciende nacionalidades. Es la protección de tu individuo, de tu grupo, de la comunidad. No sé, se me hace extraño que ellos mismos no participan. Por ejemplo, cuando hay un simulacro y que se quedan... Se quedan en sus oficinas trabajando normalmente. Y todo lo contrario sucedió donde yo trabajo. Mis jefes, directores generales, accionistas, no participan en los cursos. Bueno. Pero en este fueron los primeros que dijeron, vamos a salir, vamos a hacerlo tranquilos, vamos a hacer sumado, ¿no? Porque, bueno, como dice Luis hace rato, la verdad que fue un sentimiento que no puedes controlar, que te desborda. Muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar. Bueno, a ver, Rav, entonces, ¿tu sitio de trabajo es más tranquilo? ¿En qué piso estás? No, yo estoy en un primer piso. ¿Y de cuántos pisos es el edificio en dónde estás? ¿Cuántos pisos tienes arriba? Ninguno. Ah, entonces sí, es mucho más tranquilo, ¿no? Además, ¿dónde está ubicado? De Camachalco. Sí, ya es una... es un macizo. Con la boscosa, perdón, rocosa. Es un cerro. Son los callados. De lujo, por favor. Pero además, ¿es una escuela de qué, Rampes? De ingeniería y arquitectura. Debería estar de construida. Exactamente. No, es que yo en comentarios me lo salió así de... No, pues, sí, fue hecha por ingenieros de... No, pero, pues, o sea, sí se sintió fuerte. Pero la gente también, o sea, sí se controló. O sea, la gente está más... Pues está controlada y todo. Lo que pasa es que también, por ejemplo... Desalojaron, no desalojaron. Sí, desalojaron. La gente buscó. Desalojaron, sí, ya tienen un lugar específico donde... Sí, claro. Tú estabas... Sí, yo estaba en mi oficina. Ajá, primero, ¿no? Sí, yo tenía media hora de haber llegado a mi oficina porque yo entré a los 11 y medio. ¿Qué, bueno, ahora? Entonces, pues, bueno, pues empezó a temblar, ya salimos y todo controlado. Y sí, nada más una persona, una compañía dijo, está temblando, ¿no? Y empezó a sonar la alarma sísmica. Y pues ya, bajamos y todo. Entonces ya estuvimos ahí un rato en lo que la gente, ¿no? Empezó otra vez. Entonces en tu trabajo tampoco hubo personas en pánico. No, en pánico no. Sí hubo gente que se veía así como angustiada. Pero. Pero contenida. Miedo. Como interlocados con miedo, pero con contención. Algunos, ¿no? Casi hay llanto. Y entonces, pues, bueno, ya subimos y pues a los dos minutos de estar ahí volvió a sonar la alarma sísmica. Entonces tuvimos que volver a desalojar. Entonces decidieron cerrar la escuela ese día. Y pues ya evacuaron toda la escuela. Cuando lo sacaron les dijeron, ya están francos, ya pueden retirarse a los homicidios. ¿Nadie hizo una inspección de la escuela después? Pues yo creo que todo así porque tiene... Son escuelas, bueno. No hice alineados. No, pero no. No, pero si hay una persona que es la persona encargada de ese asunto. Yo creo que seguimos. Bueno, estigo pensando que los protocolos en todas estas cosas sí funcionan. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente son lo que puede hacer la vida. La situación es de que, por ejemplo, como es una escuela, luego la verdad también... Es un cultivo favorable. Los alumnos a veces no se lo toman tan en serio, ¿verdad? Que sí. No, pero ya sí. No, ahí... Pero pues es para que de verdad entiendan que sí... Pero mira, yo pienso que, por ejemplo... Me debe aprovechar que él le comentaba... Aquí, perdón, aquí se vivió también muy tranquilo. Es una planta. Tenemos un edificio alto al lado. Es una planta porque vive en un árbol. Ajá. Yo vivo en una maceta. Ajá. Ajá. Tiene este gran son... Te son... Te son... En una... En hidroponia. Bueno. El caso es que aquí, te digo, yo lo único que, pues sí, o sea, me salía a la calle a... Porque sí, escuche que... Primero pasé a avisarle a mi papá. ¿Pero aquí no suena ninguna alarma? Aquí no suenan alarmas, ¿no? Pues sí, la de los coches luego cuando viajé en el barrio. Todavía no. Bueno, cuando le fui a avisar a mi papá que estaba él acá atrás, hay un edificio también alto por la parte de atrás de la casa. Y ese edificio sí estaba crujiendo. Igual no tiró polvo. Aunque ya tiene una parte que está doida, no tiró polvo. El sonido. Ajá. Es impresionante. El sonido en los edificios, en todos los edificios. ¿Es tu edificio otro, no? No, en mi edificio en otros no, pero dicen que un edificio... Son de tres pisos los edificios de los alumnos. Que en un edificio el tercer piso sí estuvo ahí crujiendo. Por ejemplo, en la escuela donde trabaja mi mamá, dice que los edificios se crujieron y pues ella sí se asustó bastante. Lo que pasa es que esos edificios en los que trabaja tu mamá son de otra generación anterior de edificios y tienen la estructura de metal. Son de esas vigas... De acero, soldadas, soldadas, tornillos. Son posorbados. Entonces, es cruje mucho. Es una forma más flexible. Si fue más flexible, es menos posible que se caiga por la misma flexibilidad. Porque uno que no se rompe en varias, la estructura de metal. Es más, porque tú puedes sostener, ¿no? Precisamente es para eso, para liberar la creación en cincuenta puntos. Cincuenta puntos, sí, sí. Pero se cruje bastante, ¿no? Yo pienso que particularmente me decían a mí, es que está crujiendo. Yo pienso que estaba tan mal, así como que tú diles que se calmen y que no hay problema, que no escuchaba yo cómo crujía en el edificio. ¿O no le ponías a placer? No, no, mi atención estaba en que diles a la gente, agarra a tus compañeros, trata de calmarla. A la gente, ¿no? Y diciendo que tranquilo. Al final, ya cuando estaba fuera y el recuento de los daños, de cómo existe, de dónde diste el paso, de cuáles eran los problemas que hubieras podido tener o situaciones en ese momento, o hasta que yo empecé a decir, sí, 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 estábamos en un peligro mínimo. Sí, sí, sí. O sea, aquí se vivió tranquilo. Y yo nada más lo único que estaba era revisando las estructuras que no... Su sonido, o sea, el sonido de la sierra, si no crujía el piso, el pavimento, si las paredes, si no derribaban polvo, ¿no? Porque tirar polvo ya significa que ya puede haber otra cosa más grande, ¿no? O que puede que está continuando, ¿no? Es el preámbulo de que se rompa la estructura, la columna. Entonces, pues era lo que yo prestaba atención, ¿no? No pasó, pues pasó el sismo y como estaba aquí en casa, pues rápidamente monitoreas los diferentes reportes, ¿no? La zona, ¿hay más daños fuera de la Ciudad de México? O sea, en la Ciudad de México sí hay daños importantes, porque sí hay daños importantes. Por ejemplo, la Torre Negra de Pemex sobre Ejército Nacional, pues fue desalojada por el primer sismo, por daño estructural, ¿no? Así manifiesto. Por daño estructural. Daño estructural. Entonces, sí, este... No, no hay un saldo blanco en cuanto a esta estructura, ¿no? Pero... Dice, hay daños severos. Digo, sí, sí los hay, pero no han salido todavía. Es el sismo más fuerte después del 85, después de 1985, hasta la fecha es el sismo más fuerte. Digo, eso es importante lo que dices, porque en la memoria de todos los que estamos en México, este sismo trasciende como muy, muy fuerte, aunque de verdad afortunadamente no hubo pérdidas humanas tantas. ¿A quién hacerás, no? Pero todos lo vamos a recordar como un hecho sumamente fuerte y horrorizado. Es importante para las generaciones nuevas, que son más jóvenes y que no vivieron el 85. Sí. Y que nos escuchan hablar del sismo del 85 y que es como una leyenda, ¿no? Sí, es como algo inmaterial, que tal, es muy lejano. Sí, pero para la gente que lo vivió, que subiste con los mismos niños, sigue siendo algo que te invoca a muerte. Sí, sí, pero para los niños de hoy, ya, otra generación, ya tiene una vivencia. Dice, bueno, cierto, que me causó tanto temor, o sea, ya puedo tener una referencia. De lo que fue lo del 85. De por qué ellos hablan tanto de ese temblor, ¿no? Porque están tan traumados, ¿no? Ah, porque están tan traumados, ¿no? O sea, ¿por qué cada año el simulacro del mismo día, la bandera más alta... Tengo para que tengamos referencia... Nada más, no, pero... Pero es que si no tienes el referente, perdón, Luisito, te cuesta más trabajo, ¿no? A las nuevas generaciones. Digo, y para que no sea de mayor trascendencia y de referencia, aquí duró más de un minuto y medio. Fue de 7.9. En Japón duró más de 4 minutos y fue de 9 grados. Sí, por eso, o sea, sí, si estás en posibilidades... Más de 4 minutos o 9... Si estás en un edificio alto y protección civil te dice que es pertinente, o sea, si estás en un piso donde puedes desalojar, debes desalojar de inmediato, ¿no? O sea, no esperarte a ver si el sismo pasa rápido o si es más fuerte o si no pasó rápido, o sea... No, tú, si estás en posibilidades de desalojar, desaloja. Sí. Alfredito, si estás en un veintiavo piso, o sea... Estás en un triángulo de la vida. Si estás ahí, entonces... Estás en un triángulo de la vida. Ah, no, es un triángulo y... Señor Rancho, ayúdenme. Bueno... Imagínate a todas las señoras bajando toda la corte celestial. Sí, 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 tremendo, ¿no? Pero bueno, aquí en la ciudad no, pero en otros lugares hubo techos caídos, hubo lesionados, más de 100 lesionados. A mí me hicieron un comentario. Somos 1.200 personas en el edificio y tuvimos que hacer una evacuación total. A 200 metros hay un jardín que es donde los convocamos todos. Una persona de las que estaba ahí dice que tiene un familiar, una muchacha que tiene, creo que en el piso 3, tiene un familiar en Guerrero que le mandó 3 minutos antes un mensaje y que ella salió del edificio. Que ella la agarró abajo ya con un mensaje de... Eso me da a pensar que sí puede haber una... Un aviso, ¿no? Un método. Un método. Un método. Qué tan eficiente sea, eso es diferente porque vas a crear un misterio colectivo. Es que te digo, puede ser muy, muy grande. No sé. Yo pienso que no, porque fíjate, se me ocurre, ahí está, GPS, por el satélite. Tu gobierno pagas porque el satélite se conecta a la red de sismológica y gratuitamente les mandas en chinga. O sea, espérate, lo reciben millones. ¿Sabes qué haríamos? ¿Sabes qué? Vámonos, güey, tenemos... No, mira, es que lo tomarías... No, porque lo podrías hacer, o sea, que la gente lo tome como simulacros forzados. Ajá, exacto. Lo que yo le iba a decir a Alfredo es que lo que pueden hacer en esos lugares grandes, o sea, que sí saben, o sea, que les informan, por ejemplo, con bastantes minutos, con tres minutos de anticipación y que se alcanzarían a desalojar en tres minutos todo el edificio. Te digo, manejarlo como un simulacro a la población del edificio. Decirle, estamos haciendo un simulacro, es forzoso que participes. Y la gente igual y molesta y todo, va inventando madres y todo, y ya en el camino se irá rumorando que no es simulacro, que sí lo es, pero sacas a la gente y si la gente se queda, es menor la cantidad de gente que se va a quedar que la que va a estar abajo, ¿no? en caso de que fuese un sismo de gran magnitud. No, yo pienso que sí se puede hacer reaccionarios. O sea, que se acepta que es porque, o sea, que... Que sí viene un sismo. No, que sí viene un sismo, ¿no? Pero que lo... O sea, pero sí, tío, lo pueden manejar a la gente de una forma que tampoco se dice, ¿no? O sea... Igual, exacto. O sea, como dices... No lo tomaría tan de... Si se hiciera... Nosotros estamos hablando de que los protocolos y la preparación del protocolo... O sea, el mensaje tendría que decir, alerta, se aproxima un sismo. Tiene 20 segundos para desalojar. Pero... La gente se para y desalojar. Pero este no es solamente dices 20 segundos, eso... Si a la gente se le provoca, así que a otra cosa... No, mira, o sea, no, pero... O sea, en 20 segundos te vas a morir, güey, mejor abierta. No, porque en la protección civil... Y ya está, puede ser... Que del piso tal a tal ya no se bajan. Mira... Tú ahora me lo recibes y dices, güey... No, no, lo que pasa es que estamos hablando de... Además de que esto podría ser con bastante más tiempo de anticipación... Entonces sí te alcanza el tiempo de desalojar incluso, como dice Alfredo, hasta los del piso 20... Sí. Con 3 minutos de anticipación. Sí. No hablamos de 12. ¿12 minutos? Sí, no es... No, bueno. Ya está medido, está medido. Con 3 minutos, con 3, 4 minutos, desalojas a mucha gente. A mucha gente. Te mueren menos, ¿no? Te mueren menos. Pero además estamos hablando de un protocolo... Desde el 80-20, ¿no? Estamos hablando... Espera un cantito. Estamos hablando de que lo que salva las vidas es la preparación... O sea, que tú estés preparado para estos protocolos. Que tú sepas, conozcas el protocolo, lo hayas repasado una y otra vez. Entonces, ¿no? Eso es lo que salva. Y por ejemplo, eso que estaban diciendo por el celular. Se hiciera... Se promocionara a nivel nacional junto con la ayuda de las empresas de telefonía celular. Un mega simulacro nacional. Que nos cobraran un peso por... Un mega, espérame, un mega... No, no, espérame. No, no, espérame. Alfredo, Alfredo, es que una noticia... Te envía porquerías gratis. Te envía porquerías gratis. Entonces no les cuesta nada enviarte un mensaje... De... 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 Espérame. Pero escúchame. Entonces tú organizas que va a ser un mega simulacro nacional vía telefónica. Tal día a tal hora te va a llegar el mensaje y comprometes a las empresas a que participen del simulacro. Estamos teniendo otra vista. Espérame. Entonces, tú estás diciendo... Estamos diciendo que lo que salva es la repetición. Uno, dos, tres veces. Una vez al año. Que le hicieras vía celular el anuncio. Entonces ya la gente que esté en un 20º piso sabe lo que tiene que hacer. Ya estamos discutiendo... Otra serie de... Pero es disposición. De mecanismos, otra serie de alternativas que todavía no están explotadas para nada. Pero que son alternativas que necesitan la colaboración de gobiernos, ciudadanos, empresas. Claro, sí. ¿No? De todo tipo las empresas. Sería la colaboración. Pero de que es posible, es posible. Porque si tú ya una vez al año hiciste ese simulacro con el teléfono, ¿no? Entonces, ya cuando te llega el mensaje a ti por teléfono de que va a haber un sismo, esto no es un simulacro. Entonces, ya tú dices, bueno, con calma, así mismo, con este celular en la mano, ya no necesito ni llaves ni nada. Me bajo. ¿No? Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. O sea, ya le hice... Ya van tres años seguidos que lo hago una vez al año. No, siempre, dos veces. Tres veces al año, ¿no? Tres veces al año. Las que sean necesarias para educar. ¿Tú qué dices? O sea, ¿qué es? ¿No te parece una buena acción? La falta de la educación que hace falta para ese tipo de... Vamos a proponerlo, ¿no? Tego, pero sí se vivió que hemos aprendido mucho. 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 Porque yo no vi nadie corriendo. Nadie corriendo, nadie histérica. Sí, bien horrorizado. Pero algunos como dicen... Como decía, fallado, agarrando los dos personas. Ajá. Siempre sententos apoyados, ¿no? No, sí, pero... Pero, por ejemplo, eso es importante. O sea, solidaridad. Sí. O sea, aquellas personas a las que... Como decía México, siempre... A la... No, 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 no. 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 O sea, vieron a alguien que estaba mal y a pesar de ello sentirse llenos de terror. Dijeron que se sobrepusieron a ese miedo y pudieron brindar ayuda, ¿no? Lograron brindar un apoyo a alguien que estaba todavía más aterrorizado que ellos, ¿no? Y se acompañaron y fueron, ¿no? Lograron salir, ¿no? Eso es importante también, que no hubo gente abandonada ahí, ¿no? Viejitos, pues, este... Tirados. Tirados, ignorados, ¿no? En las escaleras porque nadie les ayudó a bajar, ¿no? Eso no se vio. Pero, como dice Luis, sí es mucho. O sea, si lo vemos así... Fíjate que eso también... Sí. Ya se fueron los demás temas. Ya siendo el recuento de los daños, somos mil personas y es una sola escalera, es una escalera en caracol de 22 pisos. Sí. La gente, había civilidad, la gente te dejaba pasar. Y la gente se hacía hacia atrás cuando la otra persona venía saliendo de otro piso que, pues, no los conoces. A la mayoría de gente no conoce. La verdad que a mí me impresionó, te digo, cuando salimos de la oficina, que vimos de otras dos que comparten el piso, pues, son contingentes, ¿no? Y abro la puerta de seguridad de las escaleras. Emergencia. Y ya iba ahí el torrente, pero fue impresionante cómo se incorporaba. Y no dejaba de avanzar, pero no había pleitos, no había... Empujones, acá en calles se volvieron a la cara. No, fue... Las puertas de emergencia se cierran automáticas. La persona ponía la mano y cuando llegaba la otra persona, él avanzaba. Ponía la mano y era un uno y uno. Uno y uno. No había tropezos. Y guatín en las escaleras. A ver, ¿a ti cómo te fue? Admirable. Digo que me enteré al último. Y ya fue todo evacuado y todos en el departamento. Todavía ahí. En el trabajo pasó, ¿no? Sí. O sea, tú ya nada más vieron el tocón. Pero tú no lo sentiste ahí. Pues después fue así como que mareo. Y como no había mucha gente en el departamento, pues no... No te percibes hasta que empiezas a tomar los pequeños detalles, ¿no? El movimiento de la lámpara, de esto, del otro. Ahí es cuando dice ya... Sí, porque luego los objetos hacen sonidos y ya te haces... Exactamente. Es que de hecho así fue, ¿no? Para muchos fue así de... Es que me maríe. Pero si fue anticonceptivo. Pero bueno, ¿y fe? Malditos anticonceptivos. Del pastel no me gusta. Está platicando con un taxista y dice que se estaba parado, ¿no? Y que de repente está vibrando mal el carro, ¿no? Algo tiene. Está apagado, güey. Entonces, o sea, hasta ahí se dio cuenta que estaba... Que era de fuera. Sí, que era por fuera porque... ¿Qué onda con el carro, no? Yo me pegaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta que vio y todo, ahí se dio cuenta de que estaba... Pues se entembló. Pero bueno, a mí no... Tengo otros hechos curiosos fuera de la vivencia personal. Es esta noticia, ¿no? Que meses antes el gobierno y el estado de Chiapas habían acordado hacer un simulacro. Un mega simulacro en todo el estado de Chiapas el 20 de marzo. A las 12 del día. A las 12 del día. Sí, al mediodía. Porque como dice el lado regularmente son a esa hora los simulacros, ¿no? Las dos notas van unidas, ¿no? Y la otra la del Harp, ¿no? Y la nube que se vio antes o durante el sismo, ¿no? Después. A ver, ¿qué nos dicen? Después. O sea, después del sismo, desde algunas perspectivas de fuera de la ciudad, se ve una nube, o sea, con la forma que ya sabes, o sea, poco usual, ¿no? Extraño. No era encendida. No era durante el sismo porque la luz está ya bajo, o sea, no está en el ceniz. O sea, la luz en la fotografía no es en el ceniz. O sea, a las 12 del día, ¿no? Que está el... Que fue el sismo. Sino la luz está abajo. O sea, la fotografía es de después, de horas después. No se ve que la premora del truco esto. Pues también se rumora, ¿no? Pero, pues también se está hablando del harp, ¿no? Yo digo que eso son hechos fantasiosos, meramente... No hay nada, no se puede... O sea, no son concretos, ¿no? Pero lo tuvieron. O sea, como las simulaciones de... Ándale, de la Tercera Guerra Mundial. Sí, o sea, y es, por ejemplo, también no faltó quien estuvo diciendo que era el aviso de los mayas, ¿no? Ah, sí, te dieron un top. Te tocaron los mayas, díaz. O sea, de que ya está el asunto. O sea, pues no. O sea, si alguien quiere, le puede encontrar relación a cualquier cosa con cualquier cosa. Sí, claro. O sea, puedes hacer la contorsión mental que tú necesites. La contorsión mental. Para que... A ver cómo quien está ligado, o sea... A ver si, claro. Es un aviso de que no tenemos que comprar la casa en tal lugar. Pues mira, lo dirás de Chia, pero en el 85, las personas, muchas, se fueron a poblar Cuernavaca. Entre ellos la familia de Yolo. O sea, hay mucha gente de centralización. Todos en cuanto a Cuernavaca. Después del 85, entonces sí puede ocurrir que por sismos la gente se vaya del horror que se... Y la verdad, sí son horribles. O sea, sea lo que sea, pues sí nos pone muy mal a todos, ¿no? Por la memoria y por lo que representan. Oye, el riesgo terrible, ¿no? Yo platicaba con las compañeras de trabajo, ya no estoy aquí, los ciudadanos. Ya ha aterrizado, ¿no? Y una sí dijo, si vuelve a temblar, yo me voy de aquí. No quiero volver a sentir otro temblor en el piso 21. Gracias. Mi hermana también está diciendo, ella estaba solo en el piso 6, 7, 7. 7, 7, 7 piso. Y dice que no, o sea, que ya no... O sea, que estaba pensando en renunciar. O sea, en buscar otro trabajo. O sea, porque no quiere estar otra vez ahí, ¿no? Y de ahora en adelante, imagínate, o sea, estás buscando tu trabajo. Plantas bajas. De acuerdo al riesgo sísmico. Se canó una explanada enorme. De acuerdo al riesgo sísmico, ¿no? Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a hacer otra pequeña pausa iluminati. Muy pequeña para regresar con las últimas dos secciones que ya son las que... Ya ni siquiera hay que decirles. Están aquí y esperan. Tarot y oráculo continuamos. No sé algo de iluminati tembloroso. Ah, no, por así. Es que nada más fue así, no fue... No trepidatorio. Si hubiera sido así, no es para el marco. O sea, si hubiera sido otro.